En estos primeros días de fiesta, la Plaza Mayor se mostró repleta de espectadores que disfrutaron los desfiles de danzas que fueron presentadas por los estudiantes de nivel inicial, primario, secundario e institutos superiores. Y para mantener el espacio limpio y ordenado, la Municipalidad Provincial del Cusco, mediante la Gerencia de Medio Ambiente, implementó la campaña Recicla Ya Cusco, con la instalación de 13 puntos de segregación de residuos y más de 100 promotores ambientales voluntarios. En estas fiestas del Cusco, la Gerencia de Medio Ambiente viene implementando, a través del programa de reciclaje Panty, viene implementando 13 puntos de segregación. Estos puntos de segregación constan de dos contenedores. Uno de estos contenedores es para residuos aprovechables y otro para residuos no aprovechables. De la misma manera, venimos trabajando conjuntamente con distintas asociaciones de desfileadores, las cuales llevan estos residuos aprovechables y lo comercializan y le dan su valor adecuado. Además, los masquitas ambientales recorren cada día las distintas arterias y espacios donde se realizan las diferentes actividades conmemorativas, realizando acciones de concientización mediante charlas informativas, juegos e interacción con los ciudadanos. Por favor, son residuos, no aprovechamos. Si están generando botellitas lentas, son residuos aprovechables, tenemos otro contenedor exclusivamente con estos colegios. ¿Entendido? Entendido. Muy bien, este grupo me encanta. A ver, ¿he entendido? Sí. Sí, 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 sí. Asimismo, se implementó puntos informativos en la Plaza de Armas, donde los promotores ambientales y voluntarios ambientales pueden sensibilizar a la población mediante juegos didácticos y dar conocimientos sobre la importancia del reciclaje en sus diferentes aspectos. De esta manera venimos cumpliendo con todos nuestros aspectos medioambientales y evitando que lleguen más residuos y basura a nuestro botadero que es Jaquira. La campaña Recicla Ya Cusco tendrá su momento más importante el 24 de junio, día central de las fiestas del Cusco, en el que se realizará la Recicla Raimi, una actividad que busca proteger el parque arqueológico de Xaxaihuaman de la generación de residuos sólidos y poder segregar la mayor parte posible de los mismos. Municipalidad de Provención del Cusco, Cusco, Jatunyata.